hola a todos buenas noches este hoy me tocó trabajar aquí a un lado donde están estas torres de señal o antenas de telecomunicaciones o radiocomunicaciones y me acordé que hace ya bastantes años cuando recién empecé a caminar para los estados unidos me dijo el señor que nos traía o nos dijo más bien a todos llegando ahí ya la hicimos nunca llegamos porque nos levantaron antes tardamos cuatro días tres noches y no llegamos saludos por los que saben y han pasado por esto y por los que no algún día lo sabrán gracias suscriben